En la solitaria vida de Japón, una noche fría de invierno, decidí tener una cita conmigo misma. Así que pensé, ¿por qué no probar cosas que nunca antes haya probado? Y comencé con esta bebida que parece cerveza, pero no lo es. Es té de maíz. Así como lo oyen, se dice concha. Y bueno, nada, me preguntaba, ¿qué rayos es este de maíz? Probemos y... ¿Qué es esto? Sabía como loncha con esencia de maíz. No sé cómo explicarlo, súper extraño. Y luego me pedí takoyagi, que es una comida que conozco. Es en realidad mi comida favorita, pero ese era sabor teriyaki con huevo. Teritama. Y delicioso como siempre el takoyaki no decepciona. Teritama takoyaki. Este platillo que están viendo en este momento se llama motsuni. Yo cuando vi la foto dije, ah, es una sopa de carne. Se ve rica, probemos. Pero fue el peor error que pude haber cometido en mi aventura de probar cosas nuevas. Y ya les voy a comprar por aquí. Primero decidí darle un mordisco y me supo... Interesante. Vamos a probar otra vez con cebollita a ver qué tal. Y... Ok, esto sabía un poco raro, amigos. Yo decía, ¿qué estoy comiendo? No sé. No me gusta mucho. Voy a probar un poquito más de cebolla para ver si me lo trago. Pero lastimosamente la cebolla no fue de mucha ayuda. Y seguía pensando, ay, esto está raro. Está feo. Tuve que ver el banner de lo que estaba comiendo. Y se ve tan rico en la foto. Y me preguntaba, mmm... ¿Qué es eso? ¿Qué será? No sé, no estoy segura. Pero bueno... ¿Qué rayos estoy comiendo? No lo pude evitar. Tuve que buscarlo en internet, en el diccionario. Así que primero busqué Motsuni a ver qué era. Me salió Ophalts. Y yo decía, ¿qué rayos es Ophalts? Mi inglés no está tan bueno como pensaba. Vamos, ¿qué vamos a ver? Ay, cuando puse esa palabra en el diccionario y me salió que estaba comiendo tripas. Ustedes no saben lo que yo odio el mondongo. Miren qué asqueroso se ve después de saber lo que estoy comiendo. Yo decía, ay, me da mucha lástima botar la comida. Voy a darle un par de escamón. Pero yo por dentro lloraba. Ay, qué feo sabe esto. Voy a tomar mi tecito de maíz para tragármelo a ver si me... No. No ayuda mucho. Bueno, un poquito de caldito, de sopita. Porque el sabor no está tan terrible, creo. Pero después de saber que eran vísceras y tripas, el caldo me supo diferente. Intenté hacer una cara de, no pasa nada, aquí todo está bien. Un poquito de cebollita. Pero la verdad es que, ay, no. Ya no podía seguir comiendo esto. Por dicha, había guardado una bolita de takoyaki para quitarme el mal sabor por si acaso. Y qué bien que lo hice. Mmm, el takoyaki estaba muy bueno, la verdad. Y el último platillo que decidí probar fue el tompeiyaki, que es como un tipo de okonomiyaki sin la harina. Solamente tiene el huevo, el repollo y el cerdo. Y eso que se ve ahí, que se está moviendo y parece que está vivo, se llama katsuobushi o bonito. Que es como un tipo de pescado seco que se mueve por el vapor de la comida. No está vivo, no se asusten. Sabe rico, sabe como un tipo de atún. Y bueno, yo pensaba que esto iba a estar delicioso porque soy amante del okonomiyaki. Pero cuando pegué ese mordisco, me di cuenta que cometí otro error. Esa carne estaba rara. No sé si todos los tompeiyaki saben así o solamente fue este, que la carne estaba un poquito mala. Pero me arrepentí. Por lo menos este sí me lo pude tragar todo y sin vomitarme. Este día aprendí tres valiosas lecciones de vida. Número uno, nunca hacer yolos de comida que nunca he probado en la vida en Japón. Cuando estoy sola, necesito hacerlo con alguien más. Número dos, nunca dejarse engañar por las apariencias. Número tres, buscar el significado de todas las palabras que no conozco en el diccionario. Sobre todo las palabras de comida y los kanjis respectivos. Para no arrepentirme nunca más. Y bueno, si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a este canal y dejarme un comentario en la cajita de abajo. Nos vemos. Pura vida. Bye. Like por las tripas que no pude ingerir. Like por las tripas que no pude ingerir.